Hola amigas y amigos de PescaClick. Me encuentro en la Ría de Muros, en La Coruña, en el norte de España y me dispongo a pasar una tarde pescando desde embarcación. Voy a hacer un poquito de todo, un poquito de curricán, voy a echar ahí al fondo con gusanos, a ver si hago jigging. Bueno, a pasar la tarde probando un poquito de todo. Os venís. Voy a empezar haciendo curricán. Así que bueno, aquí ya veis, esta es mi barquita, ahí tengo mi cañero, mi caña con mi carrete de curricán costero, mi línea principal, mi barca. Se me va con el viento. No pesa nada. Bueno, estamos en marcha. La jornada ha empezado haciendo un poquito de curricán a por caballas. Y bueno, he pescado tres, he perdido una al sacarla, llevo dos, tres. Y justo acabo de empezar. Fijaros, ahí está la playa de donde he salido. Pues de esto se trata. Hacer el curricán. Soltar el hilo. Pues yo calculo que vaya más allá de la estela blanca. Fijaros, aquí tengo una picada. Vamos por ella. Esta tira. Ya cuando se acerque, aquí viene. Tienen dos. Dos o tres. Vamos a poner el motor en punto muerto. Ya son muy listas. Un, dos o tres. Aquí viene. Aquí viene tres, pero así una pierda esta vez. ¡Aaah, qué bien! Las tengo. A las tres. Mira, hay tres caballitas. Estas son más pequeñas. Una. Esta se ha enganchado ahora, también viene a robada con el triple D. Bueno, no está mal para empezar la jornada, ya cinco caballitas, así, nada más, para empezar una cosa. Todo eso son peces. Tengo otra picada, esta vez como veis estoy más pegado a las rocas, y como siempre la cámara, no hay manera de encenderla, trae una caballita, sencillita, seguro que se me han ido por el camino haciendo la cámara dos o tres. Bueno, que bonita, vaya. Bueno, me he parado un momento para que veáis el aparejo. Este es lo que me va a hacer de plomo, que son en este caso 120 gramos, y es una especie de cucharilla que, bueno, pues que también con el agua brilla y coletea. Y luego viene lo que llamamos la metralleta, que veis, es un aparejo que he comprado, que ya viene hecho con sus anzuelos. Entonces, como veis, tiene su anzuelo con, antes se hacía con plumas, pues ahora es sintético, pero bueno, la idea, como veis, tiene ahí unos pelillos que brillan, y los anzuelos, vale, del 1 para 0. Luego, muy importante, siempre, como veis, tiene que hacer esta curva, vale, para que cuando vaya en el agua, se separe de la línea principal. Si lo ponéis al revés, iría pegado a la línea principal, entonces siempre tiene que hacer, vale, esa especie de U, vale, ese bucle. Y nada, al final de mi línea, y nada, esta es mi línea principal, y un emerillón. Una línea principal, y el emerillón. Bueno, estoy en mi segunda parte de mi jornada de pesca. Ahora estoy pescando a fondo, a 8,4 metros, y estoy con gusano, un plomo, dos anzuelos, y nada, llevo dos pintos bastante potentes, de un kilo, por lo menos. Así que, bueno, no mucho más de un kilo, pero vamos, que llegan al kilo, yo creo. Así que, muy bien. Bueno, ahora varía un poco la cosa. Estoy aquí pescando a fondo. Y fijaros que acabo de cenar en la cámara, y tengo una picadita de agua envuelto. Hosti, que bueno. Fijaros, este es un pinto, un buen pinto, señores. Aquí, fijaros que bonito. Es un pinto que he pescado con un gusano que se llama de tubo. Fijaros, que pez más bonito. Es un pinto precioso. Bueno, ahora voy a poner de cebo, miñoca gallega, que es un gusano que está ahí en la ría. La miñaca y el gusano lo estoy poniendo a pelo. Como digo yo, sin alambre ni nada. Y de momento me está yendo muy bien. He echado la miñoca al fondo. Ahora, vamos a esperar. Que pica. Que pica. Que pica, que pica. Ah, esto se va a robar. Que pica. Que pica. Que pica. Que pica. Increíble. Me encanta el sitio. Me está ganando. El pinto, cuando notas la picada, tienes que tirar porque si no se meten en las rocas... Y no hay manera. ¡Joder! ¡Qué bicho! ¡Qué bicho! ¡Qué bicho! ¡Chicos! Voy a dejarlo con un tramo. Miraros qué preciosidad. Un pinto precioso. Se ha comido también el gusano. Se lo ha metido hasta el fondo. Se ha tragado el anzuelo enterito. Vamos a ver si se lo conseguimos sacar. A ver, os voy a enseñar el aparejo que estoy usando. Un plomo de 150 gramos. Una grapa para sujetar el plomo. Y aquí le he puesto... A ver si enfoca. Y aquí le he puesto... Una perlita biperforada. Y al final de la perlita... Ups... Un anzuelo. Que veis tiene un resto de gusano. Bueno, y un poquito más arriba... Otra perlita. Bueno, aquí veis. Espero que se vea bien. Todo lo parejo. Y ahora lo que voy a hacer... Es abrir el carrete. Voy a abrir el carrete. Hasta que toque el fondo. Hasta que toque el fondo. Una vez que toque el fondo. Tendré un par de vueltas. Pero para que toque el fondo... Justo. El plomo está tocando el fondo. No tenés que salir ojo del fuego. No tenés que salir ojo del fuego. que ibas a rescatar a un madrileño esta tarde eso mañana salía en Antena 3 por lo menos será del Madrid, ¿no? hombre, yo sí si es del Atlético, queda chiquito si lo vas a, te llevamos de vuelta bueno, bueno, eso nada no, 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 no